de la habitual, te voy a decir lo que fue la cosa esta, la Virginia ¿la qué? la habitual Virginia por el día de los veteranos Vigilia, Vigilia ¿cómo así? Vigilia no es Virginia, Vigilia Vigilia Vigilia, Vigilia Vigilia por el día de los veteranos marvinas sí, muchas gracias, sinceramente agradecerle al señor intendente Pedro Galimberti por la invitación una invitación especial que me hizo y al director de cultura, señor Gilazo quien permitió que en dicha Vigilia se pueda contar con la participación del grupo musical del barrio los Vete Chorro, de la Guerra, de la Vagancia ¿tienen ahí también una banda que la patrocinó usted para estar ahí? efectivamente, sí, yo le estuve patrocinándole así para que ellos estén junto a la gente y que pueda brindar en la Vigilia sí, estaban los loquitos esos que saben venía acá ¿los Fernández? sí, son medio falopas en otro orden de cosas el jefe barrio, señor Vigilia decirle que estarán cabezando este miércoles un acto de lanzamiento de la capacitación para autoridades de mesa para la próxima votación qué casualidad, lo mismo que está anunciando la prueba dicha capacitación tiene un costo de 250 pesos para lo cual, por lo dicho, antes dicho lo que sea que están interesados en acero pero no se cobra por la capacitación para autoridades de mesa el jefe vecinal reconoció que en otro lado las capacitaciones son gratuitas pero al mismo tiempo señaló que no es la misma capacidad para autoridad de mesa una persona común que a un negro hay quien señale no sólo las cosas técnicas de la votación sino que también a comportarse como persona civilizada y no guaseada con cosas como poner el celular con cumbia todo pedo arriba de la mesa tal como pasó con varios loquitos en la elección pasada entre otras tapés ¿Eso pasó? sí, pasó ¿Hay gente que hizo eso en las últimas elecciones? efectivamente, sí, como vos lo escuchás el presidente Barrial entregó agregó agregó que sí, que con este grupo, con este curso queremos dar el ejemplo de cómo un negro puede ser bien educado para ser autoridad de mesa dejando atrás escándalo de pasada votación donde hubo que lamentar la presencia de autoridades de mesa que se quedaban en cuero o que iban en pedo a trabajar fiscal y eso pasó y ustedes saben qué pasó, no lo van a negar bajo ningún punto de vista lo pueden negar porque todito ustedes están sabiendo qué pasó quemaba un negro, fue en pedo fueron en pedo a ser fiscal en pedo a votar, en pedo para todo y así que no vengan ¿Sacarse la remera ahí como autoridad de mesa? Sacarse la remera no voy a seguir numerando no, no, por favor, no, no está bien que les cobran entonces el centro de prevención de adicciones tape reanúa su actividad ah, también tiene un centro de prevención de adicciones qué casualidad dicho centro tiene como objetivo principal curar o ni que sea persuadir por un tiempo al tape promedio, ¿no? de no caer en graves adicciones rochas en este sentido desde su apertura dicho centro ha estado trabajando en la siguiente patología adición a la cumbia pesada adición a la pelea de barra adición al tuneo de motito adición a la planchita en moto adición apelarse con el macho viejo y al día siguiente apelarse quiero decir con el macho viejo y al día siguiente tenerlo de vuelta adición al gauchito adición al gauchito o sal la muerte adición a comerle la mujer a algún pariente preferentemente de hermano o primo adición a los trabas todas esas adicciones se curan en el centro se lo sabía que había adicciones la gente generaba adicciones a ese tipo de cosas ah, sí vos, nunca te comiste un trabas ¡NOO! te genera adicciones después ni te cuento cuando te entra a gustar el helicóptero cuando te gusta te gusta te gusta el helicóptero no, no sé te gusta el helicóptero no sé vos perdón el helicóptero no sé ¿el helicóptero? ¿el helicóptero? ¿el helicóptero? después te voy a contar bueno como le estaba diciendo todas estas patologías han sido tratadas por un grupo de psicólogos de la barra a la SASO te va a curar los cuales aplican la terapia cognitiva conductual gomeadura para conductiva conductual sí gomeadura para el efectivo tratamiento de los diversos trastornos hasta el día de la fecha más de 45 negros han logrado dejar sus adiciones y 533 de servicios de comunicación audiovisual transmiten la que le exponía la voz a la jefa no nos presentaba la jefa yo tuve una vez ternópolis con esta loca la conoció personalmente cuando fuimos cuando fuimos con sabatella usted fue con sabatella él sí que habíamos hecho el coso que ha sido locutor local argentinos argentinas vecinos vecinas putos putas el almiraba a la cristina acá nos reunimos con marcos dj en bus ricky records que se copó ay por dios que porquería esto bueno basta de hablar yo me decía cuántos se han curado de 45 negros se han logrado dejar su adición y como todo loco que deja un vicio y no hace ejercicio han aumentado un promedio de 30 kilos corta cortame la música que la guitarra me haga un sonido copado ahí va pero esto no es un programa musical esto es un es un espacio bueno pero es un espacio para dar a conocer las informaciones de prensa vos que querés que haga la gran Janina Capeche que le hacen todo le hacen la gran como lo hacen al loco este de gran pujol aprovechan para rascarse el culo no no que la guitarra me haga un sonido copado bueno más noticias búsqueda de nuevos talentos el jefe de barrio señor Guille como se llama decidió lanzar este mes el concurso de búsqueda de nuevos talentos para lo que será el primer proyecto audiovisual de la comisión vecinal para presentar en diversos canales de televisión en esta primera etapa las categorías a competir serán la siguiente gurí que mejor juega la pelota mejor imitador de anónimo mejor experto empatada voladora che especialista en receta con alita de pollo mejor dj de cumbia con el pitch acelerado adolescente con mayor cantidad de gurice en menor tiempo posible mejor diseñador de casilla de madera cachete mejor coreógrafo de pelea de barra mejor director de batucada el casting se hará este sábado en la instalación del salón de evento jefe Guille cito en domicilio del señor Totón gordo la inscripción es de 150 pesos no se paga en cota perdón salón de eventos jefe Guille si salón de eventos jefe Guille que cosa no está quedando en el barrio que no lleve su nombre o que no haga que no rinda homenaje a usted hemos tenido varios lugares que todavía no que todavía no y donde van a presentar esto van a presentar este estoy esperando porque tenemos reunión esta semana con el loco este como en el cordobés de horas las obras públicas ¿Boñano? si porque estamos queriendo hacer tipo un así como un arco de entrada al barrio ¿un arco de entrada al barrio? si pero que también tenga que diga el nombre del barrio ajá y arlado estoy así que tenga un ¿un qué? así como hay acá y te cae una gigantografía de Jesús espero que sea una foto mía que diga jefe del barrio Guille bueno gracias muchísimas gracias a todos ustedes esto ha sido por hoy el informe de la comisión vecinal de cuáles hablas presidente de comisión vecinal y no jefe de barrio son las 8 de la noche ya son las 19 horas 58 minutos 59 depende de ustedes el reloj que tengan o el artículo que estén utilizando en este momento para mirar la hora nos estamos despidiendo con el auspicio de Integral Service donde bajaron los precios en cartuchos de tinta y toner donde son distribuidores oficiales de Global Electronics donde además hacen importantes descuentos en ventas por mayor y atención kioscos y librerías alquilan y venden fotocopiadoras en Sarmiento pegado al coma así